...un carajo a la Malvina. Y podría asegurar que casi le diría que la detesto. Que la detesto. Basta, por favor, silencio, flaco. ¿Cómo se lo decimos? Entonces, este... La detesto. Ya la sola mención de la palabra Malvina me... me retrotrae al peor momento de la Argentina. Peor momento porque... fueron mal pagos los chicos. Fueron mal pagos los militares. Porque es el lugar más feo del mundo. Si usted conoce Malvina es horrible. Y porque además están nuestros hijos. Que uno solo de nuestros hijos no vale... no vale toda la Malvina junta. No sé por qué ese capricho. A lo mejor por una cuestión de dignidad territorial, qué sé yo. Pero se puede pelear en el campo diplomático el resto de la historia. Y podemos quedar toda la vida pensando que nos van a devolver los ingleses de Malvina... No, todos sabemos que los ingleses son piratas. Que son delincuentes. Que se hicieron ingleses pirateando. Pero además, tampoco entiendo... El otro día fui a comer a lo de Juana Viale y había un chico al lado que hablaba muy preocupado... sobre la salud de la princesa, ¿no? Muy preocupado. Cuando en realidad... Yo lamento, no me pone alegre. No me pone feliz que la princesa esté mal. Ni que Carlos esté mal. Para nada. No soy un inhumano. Pero me importan un carajo. Como me importó un carajo cuando se murió la reina... Y la televisión argentina se pasó cuatro días de duelo siguiendo el ataúd de la vieja. No, ¿verdad? Son enemigos, chicos. Un tipo que mata a mis hermanos. Nunca puede ser amigo mío. Y por más que terminó la Segunda Guerra... Siempre Alemania fue Alemania. Siempre Alemania fue Alemania. Y por más que los alemanes pidieron disculpas... La disculpa al mundo se la dio. Pero era Alemania. Y para nosotros, los argentinos, es Inglaterra. Si están en desacuerdo, discúlpenme, pero es la idea mía esa. De esta manera me levanté... Como cada dos de abril. Y me llamó Rosario, que me maneja Instagram. Me dice, ¿vas a poner algo? Y claro, ¿cómo no me voy a poner? Se me ocurrió así, dormido. A lo mejor lo que había soñado toda la noche, ¿no? ¿Qué carta le mandaría a mi hermano? Porque para los que terminamos Malvinas y vivimos Malvinas... La guerra todavía tiene a los chicos allá peleando. Uno se imagina que todavía están con el casco... Metidos en la trinchera... Cuidando el territorio. Orgullos argentinos. Chicos maravillosos. Héroes reales. Héroes contemporáneos. Héroes que opacan absolutamente... A cualquier político... Que haya venido antes y después. Cuando empecé a hablar dije que... Para mí Malvinas no valía nada. Sí, sí, me equivoqué. Un chico enterrado en Malvinas ya hace que sea... El territorio más caro... Del universo. Porque tiene la sangre de los héroes más grande. Porque... En todas las guerras se los manda a pelear con herramientas. Ahí se los mandó con un uniforme de verano. Con armas obsoletas. Y con las balas contadas. ¿Y saben qué? Los chicos heridos... Volvían al combate. No querían estar en el hospital. Querían volver a pelear. Como perros de presa contra... La Tax Force. Contra la OTAN. Contra la armada más importante del mundo. Porque no se olviden que nosotros no peleamos... Con Inglaterra. Peleamos contra Estados Unidos. Peleamos contra todos los... Los países de Europa. Solamente... A nosotros... Nos defendió Perú. Nos mandaron valientes soldados peruanos... En aviones peruanos. A pelear por nosotros. Y después... Como si fuera poco en el gobierno de Menem... Le vendimos armas a Ecuador... Para que los maten. ¿No? Bueno. Esto es un poco de historia... Querido hermano mío. Entonces se me ocurría que le estaba escribiendo una carta... Para que él cuando vuelva... Se encuentre... Con este país. Y le ponía... En la carta que... Que nada había cambiado. Que a lo mejor... Estamos en vías que algo cambie. Pero... Que no cambió nada. Solamente que papá y mamá ya no están... Para esperarlo. Se fueron con él. Y bien con él, ¿eh? Y bien con él. No soportaron... La muerte. Pero también... Le quería poner que el hijo de Maxi... Está hecho un hombre. Y calculen que Maxi... Tiene 35 años. Y Carlos se fue a los 22. Y que... Siempre quise explicarle... Y le dije... Llegué a decírselo a Maxi... Cuando a mí me pegaron los tiros... Que pensaban que ya me iba... Maxi entró a la habitación... Y le... Lo único que me preocupé fue por contarle... Que el padre va a ser un héroe. Que tenga el mejor de los conceptos de Juan Carlos. Y que... Que se lo extraña mucho. Y que todos los familiares de los chicos de Malvinas... Estamos todavía en el muelle. Porque todavía no creemos la guerra. Ni tampoco la muerte. Y... Y lo único que tengo de Carlos es... Una placa de bronce en la rotonda de San Isidro. A los vecinos héroes de Malvinas. Pero nunca nadie en la familia tuvo una placa de bronce por héroes. Y me llena de orgullo. Y cada 2 de abril... Me duele que no está. Porque era 10 años menor que yo. Y era como mi hijo. Me duele que no está. Y me llena de orgullo. Y me da el aval... Para no corromperme y seguir peleando por la patria. Y me puso muy feliz... Cuando vi el homenaje a los héroes hoy... Y a la vicepresidenta llorando. No podía soportar estos 20 años el homenaje a los Mapuche... A los montoneros malditos y a leer... Es más, les voy a contarles de los montoneros una anécdota. Yo tenía un Volkswagen. Y me iba escuchando los comunicados de la Junta. Me iba con el auto, todavía dando vueltas, escuchando la radio. Pam, 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 pam. Y ahí dice, comunicado, número tanto. Y a ver si dice algo de Juan Carlos, ¿no? En el día de la fecha... Y volví a casa y papá estaba llorando. Y le decía, Che dijo... Seguramente van a mandar a los montoneros. A Firmeniz. A Smerbisky. ¿Eh? A todos los montoneros que manejan armas, papá. Han matado gente, saben poner bombas. Son gente de combate. Como el Che Guevara. Papá, seguro van a ir a Malvinas. Acordate que va a haber una amistía. Y los van a atar. Donde están teniendo la plata en España, en Europa. ¿No? A Galimberti. Y los van a incorporar como comandos especiales. Y esos tipos son bravos. ¿Vos acordate cómo ponían bombas y mataban gente en Buenos Aires? Y papá me decía, seguro que sí, porque esos tipos son bravos. Los ingleses ni saben lo que son estos tipos y el quilombo que arman. Pero no vinieron los montoneros. Seguían los correntinos. Seguían los cordobeses. Los jujeños, los saltenes, mi hermano. Solito, flaquito, sin comida. Sin ropa. Y sin balas. Peleando contra las fuerzas más importantes del mundo. Y el miedo era que no nos bombardeen Buenos Aires. Porque esos chicos ya eran de descarte. Ya estaban para sacrificar en la isla. Y se los extraña. Y hoy me hizo muy bien el gobierno cambiándole el nombre de pueblos originarios a Héroes de Malvinas. Y ahora nos faltaría el CFK de corruptos del gobierno kirchnerista a Héroes de Malvinas. Y las calles de Néstor Kirchner a Héroes de Malvinas. Porque no es un nombre propio. Es el nombre de la patria. Héroes de Malvinas. Hoy en la radio, mi locutora leyó la carta que le escribía a mi hermano y no podía terminar porque lloraba y me hizo llorar a mí. Pero uno llora de la emoción. Uno llora del agradecimiento. Y uno también comprende por qué no comprende a los corruptos. Porque mientras hoy mirábamos a los héroes de Malvinas, nos enterábamos que Alberto Fernández va a cobrar 7 millones de jubilación. Y que Cristina cobra 14. Y que la máquina de robar sigue intacta. Pero peor todavía. Mientras uno y yo ahora los héroes, héroes, los únicos héroes argentinos de Malvinas, están planeando tomar bandera al ministerio y derrocar al gobierno. Y voltear al gobierno. Y voltear al gobierno sería voltear a los héroes de Malvinas. Porque es un gobierno que quiere a los héroes. Y que apoya a los héroes. Y a las fuerzas armadas. Por eso, a lo mejor se termina esa costumbre de hablar de los milicos y decir los militares. De decirle gato al policía y decirle policía. Y empezar a honrar los uniformes, que no son la dictadura de los genocidas. Son los uniformes de la patria, de San Martín y de Belgrano. Ahí está. Y si no querés ponerle héroes de Malvinas, porque pesa demasiado tener tantos héroes, ponele Belgrano, San Martín o Sarmiento. Porque la degradación ha sido tan grande que pasamos de Sarmiento y de mi hermano al gordo Varadero. O a furia de gran hermano. Tenemos que levantarnos. Tenemos que desempolvar las miserias y saber que tenemos el mejor país del mundo y es nuestro porque está regado por la sangre de los héroes de Malvinas. Que es como los perfumes. Todos perfuman, pero estos son los mejores y los que no conseguís. Por eso, quería abrir este programa. Para mí sería muy fácil hacerlo llorar. Pero los cobardes lloran y los hombres no lloramos. O sea, la costumbre estúpida y vieja. Pero los hombres no lloramos. Los hombres luchamos. Y se lucha desde el frente con un fusil fal o se lucha desde un micrófono que es una trinchera para recordar siempre a esa gente. Por eso, en honor a Juan Carlos, mi hermano, que nos dio la placa de bronce a la familia, y a todos los caídos en Malvinas. En honor a esa foto que venía escrita atrás, llena de barro, y decía, recen por mí, me están bombardeando. En honor a todos, no me voy a callar nunca la boca. Voy a seguir luchando porque todavía hay muchos enemigos que no están en Inglaterra. Hay muchos enemigos que están en la 9 de julio, en los sindicatos, en el gobierno, que quieren terminar de destruir lo que nos queda. por ustedes, chicos, voy a seguir peleando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!